¿Me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. No es lo de Semana Santa que los naranjos. Y, risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua. Y acuérdate, a donde las hechas, que mañana tienes que ir a por ellas. Y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar, tal como me lo vi, la estiré, le puse un palo y se llego a la cocina, eran las dos y media de la noche. Risita, ¿qué has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, en la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí hace una la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver toda la mente paellera. ¡Eso! 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 Hay que hacer nada, hay que hacer nada, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de ruido. ¡Llama, llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Llama a Sevilla! Gracias por ver el video.